Enrique Ortiz tiene una concesión de un parking aquí en los bajos del ayuntamiento que él unilateralmente decide abandonar. Entonces nosotros pensamos que causa un perjuicio hacia el ayuntamiento porque tenía una concesión de 35 años y antes de que esa concesión venza pues él se marcha y no solo se marcha de la concesión sino que además nos dice que se siente perjudicado y exige unas cantidades compensatorias al ayuntamiento. Los técnicos municipales hacen la valoración de lo que pensamos que es el perjuicio que nos causa él a nosotros, se valora en 5 millones de euros descontando lo que nosotros pedimos, por decirlo de alguna manera y lo que él pediría, hay un superávit para el ayuntamiento de aproximadamente 2 millones de euros y entonces empezamos a plantear la posibilidad de prohibir la contratación con el ayuntamiento por este perjuicio que nos ha causado. Salir adelante va a salir adelante con los votos por lo menos del equipo de gobierno porque teníamos muy claro que era una de nuestras prioridades que si se había causado un perjuicio al ayuntamiento pues que deberíamos de intentar que no pudiera contratar con el ayuntamiento. De todas maneras nadie nos dice que de las que haya ahora no puedan presentarse o que cree una nueva, pero bueno, por lo menos para nosotros a lo mejor es una victoria más moral que otra cosa, ¿no? Pero pensamos que por lo menos tenemos que tomar esas decisiones y aunque sean pequeños gestos ver que las empresas no pueden ningunear a la administración.